atención mayaro un nuevo virus que transmite el zancudo el zancudo es un insecto que hoy en día es muy peligroso para la humanidad la razón es debido a que puede transmitir una gran cantidad de enfermedades en los últimos meses dos de las principales son el chikungunya y zika sumándole el dengue pero recientemente se han encendido todas las alarmas pues se ha descubierto que este zancudo ahora transmite un nuevo virus llamado mayaro las autoridades de eeuu han informado que están por confirmar un posible caso de la fiebre de mayaro en haití un virus que transmite el mosquito aereza egipti el mismo del dengue zika y chikungunya los ministerios de salud de puerto rico y república dominicana han informado que esperan la confirmación de este caso detectado por investigadores de la universidad de la florida del virus mayaro se conoce muy poco pero en los brotes que se han presentado principalmente en sudamérica se detalla que la infección se presenta con síntomas parecidos al del dengue fiebre alta de dos a cinco días dolor de cabeza mareos dolores musculares y en algunos casos inflamación en articulaciones los dolores articulares podrían llegar a durar meses en la mayoría de los casos se requiere reposo total debido a mareos debilidad intensa y erupciones en forma de manchas rojas en pecho piernas espalda y brazos también hay reportes de náuseas y diarrea no existe registro que el virus produzca microcefalia y tampoco hay reportes de muertes vinculadas al mismo el virus mayaro ha sido encontrado en animales de zonas boscosas y selváticas del amazonas fue descubierto por primera vez en 1954 en la cuenca del río claro mayaro en trinidad y tobago en el salvador las autoridades también han establecido un plan de vigilancia debido a que las condiciones climáticas de esta época lluviosa propician la reproducción del zancudo aéreza egipti el virus es relativamente nuevo en la región y aún se desconoce su potencial y velocidad de contagio el brote más reciente ocurrió en el año 2000 en venezuela las autoridades sanitarias del salvador han advertido que si la población no ha registrado la infección no tienen desarrollado los anticuerpos y eso facilitaría la propagación si la oms confirma la existencia de la enfermedad en haití los sistemas de salud públicos de las américas deberán encender alarmas debido a la rápida circulación del virus desde la isla si tienes alguna pregunta sobre este vídeo por favor déjala en los comentarios trataremos de responder a la mayor brevedad posible no olvides compartir este vídeo en facebook twitter y pinter es hasta pronto